¿Cerros? ¿Ven que hay cerros por aquí? Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué onda chiquitas? Les cuento que me topé con estas curvas montañosas Estamos a 50 kilómetros más o menos de Champotón, Campeche Lo extraño es que por estas partes de México todo es plano Creo que no superamos ni los 30 metros sobre el nivel del mar en toda la península Así que la mayoría de las carreteras son rectas Si viajas por ejemplo de Cancún a Chitumal Te pegarás una aburridota pues hay puras rectas infinitas Unidas por una o dos curvas cada 50 kilómetros Así que si se dan cuenta ando todo tieso por aquí Dado que no estoy acostumbrado a esta madre Hoy amanecimos en un Airbnb en Mérida La payasada es que nos cobraron el uso del aire acondicionado 50 pesotes más Que es que se le olvidó decirnos pero que era obvio que no se debía usar Porque no teníamos el control remoto Yo solo encendí un switch y encendí esa madre Soy todo un coñazo tío Un niño de por aquí en su bicicleta podría rebasar sin pedalear En fin mientras paso como dios estas curvas vamos a ver que chingados pasó temprano ¡Sombrano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!